No me vayas a copiar, o sabéis que yo hoy día ando generosa, copienme todo nomás, porque ¿qué pasaría si...? A ver, vamos con Paulina, ¿qué pasaría si estás durmiendo completamente desnuda, como Dios te echó al mundo y de pronto, Paulina, hay un movimiento telúrico? Digo la verdad. La verdad. La verdad, nunca en mi vida he dormido pilucha. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Y la calor en verano? No, es que yo no soy acalorada, es más, en el verano, para yo acostarme, yo tengo un calienta cama. Ya. Prendo el calienta cama. Paulina, ¿no podéis prender el calienta cama en verano? No, yo me voy. Ramón, espérate. No. Te juro, Ramón, soy un caso... Ramón, está bien, yo te concedo que uno pueda ser friolento, que pueda tener calienta cama en verano, hay casas que son frías, pero, ¿me vas a decir que después de hacer el amor te vestí? ¿Te da el ánimo? Es que no hago eso. ¿Cómo? No, no hago esas cosas, no voy a hablar de eso en televisión, pero... Y es perfectamente normal. Pero, de verdad, no, es que yo nunca duermo piluta. En mis 40 años no duermo piluta. Ah, mira. Sí. Mira. Oye, yo quiero hacer preguntas ahora. Ya, Max, te toca. ¿Qué pasaría si? Me toca a mí. ¿Qué pasaría si... ya... son las 3 de la mañana, estoy acostumbrado a ir al lado, y de repente ves que una mina le manda un mensaje de texto. Zappi hay. Un hombre mujer, ¡pup!, brilló en el celular. ¿Qué haces? Zappi, primero zappi. Como que... como que así es como el... la mira el vacuno, onda... ¿Y él está durmiendo? Sí, claro. La verdad es que... tú veis como el... esta es la situación. Mira, voy a hacer el teatro. Pues el teatro, es como... ¡Pim! ¿Pachai? ¡Pim! 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 Es... sí. Es sapeo y le digo todo el rato, sí, lo espero. Onda, la clásica. Sí. ¿Quién es esa...? ¿Así? No, diría quién es... no, no, es que las mujeres somos más hábiles. ¿Cómo se hace, Paulina, a él? ¿Cómo se hace, Paulina? Uno espera, uno espera. ¿Pero espera qué al otro día? Espera, empieza a investigar, a cachar, pero... y después tira ahí, tira ahí el nombre. Entonces tú ves la reacción. Por ejemplo, ya tú eres mi marido y yo te veo algo y tú estás aquí, tranquilo, y yo te digo, no sé, y Cristina tanto, y tu reacción es como... ¡Ah! Es porque algo hay. Me acordé de una historia que les voy a contar cortita. Mira. Ah, bueno, pero después les voy a contar una historia muy buena del mundial de su sentido. Ya, pero puedo hacer yo uno a ellos. No, pero ¿a quién le toca? Después le toca a ti. A ver, Paulina. ¿A quién? ¿A la Paulina le pregunto? Sí. Ya. Paulina, ¿qué pasaría si un productor te pide ser o te invita a participar en Hollywood, digamos una carrera promisoria, grandes cantidades de dinero, pero a cambio de algo más? Las posibilidades que se ocurra son 0,000. Pero en el caso de... Ah, ¿qué pasa? No, po, no. Si yo ya estoy... Es que tú me haces preguntarlo como yo ya estoy acá, ¿qué le voy a ofrecer yo a él? No, po. No. ¿Sí o no? No. ¿No? No, ya dije que no. ¿Te parece un chilión de dólares? Tampoco. Tampoco. ¿Un chilión de dólares? ¿Sabes cuánto un chilión de dólares? ¿Cuánto un millón de dólares? No, un chilión de dólares. ¿Cuánto? ¿Un chilión? Un chilión, un trilión por un cilión. Una cantidad exorbitante. ¿Y tú? ¿Y tú aceptarías? Obvio que sí, Paulina. ¿Y tú? Obvio que sí. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que mira, yo creo que el tema pasa por lo siguiente. Yo les voy a explicar. Esto no es moral, porque resulta que estamos en un país donde las pensiones son muy bajas. Bien, Ramón. Entonces, es que es verdad. Estamos en un país donde ¿cuál es el gran tema que se discute siempre que hay elecciones? La salud, la educación y los pensionados. O sea, ¿tú aceptarías? Yo que estoy, yo voy a cumplir 50 años en junio del próximo año. O sea, estoy a puertas de tener pase en el metro para la tercera edad y todo. Entonces, yo creo que uno piensa en el futuro. Y yo le diría a mi señora pareja, le diría, oye, pero mira, si la cuestión es... ¿Es celosa ella? No, para nada, fíjate. Para nada. Ah, mira, hay un comentario, Paulina, que llegó a ver por Twitter, ¿no? Me imagino. Y dice, Paulina, te fuiste al chancho en pleno verano a prender el calientacama. Es que estoy de acuerdo con... Julia, ¿sabes lo que pasa? Que por este chiste yo me he tenido que hacer exámenes porque soy de presión muy baja. Entonces, soy como una de esos animales que no se puede nombrar en la tele, pero siempre estoy helada. Pero, Paulina, en verano en Santiago hay 40 grados. Sí, ¿no? Sí, en el día ando. Pero, por ejemplo, cuando yo llego a mi casa, antes de acostarme no me gusta acostarme en camas heladas y prendo mi calientacama. Perdón, pero este tema me interesa... Tú tienes tu marido, ¿no es cierto? Y duermes con él, me imagino, en la misma cama. ¿Qué dice este...? No le gusta, Paulina. No, porque... Está cagado calor. No, y él es súper acalorado como los hombres, Paulina. Es fogoso. No, y a mí me gusta acalorado, no es lo mismo que fogoso. A mí me gusta ponerme pijama, pijamas calentito. Cero sexy. ¿Dormís con calcetines? Eh, no, calcetines no me gusta. Erín.